Música Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Muy buenos días para todos Buenos días Padre Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Con tu Espíritu Qué bonito poder volvernos a encontrar como todos los días en este espacio especial de encuentro con el Señor Es la oportunidad para presentarnos delante de Él Trayéndole nuestras intenciones, nuestras acciones de gracias Encomendemos en esta Eucaristía a nuestras familias Y damos también por la salud de los enfermos Y de manera especial Oremos en acción de gracias a Dios Por la vida de Viviana María Lopera Es la intención de la familia Múnera Londoño También oremos por el eterno descanso de Irma Inés Muñoz y Fuentes Según la intención de sus hijos Y por el eterno descanso de María Irene Alzate en su aniversario Es la intención de sus hijos Hermanos Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor Jesucristo, ten piedad Señor Jesucristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor Jesucristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor Jesucristo, den piedad Señor, den piedad de nosotros Señor Jesucristo, den piedad Señor, den piedad de nosotros Señor Jesucristo den piedad Oremos Muéstrate propicio Señor a los deseos y plegarias de tu pueblo Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, temamos No sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso Alguno de ustedes cree haber perdido la oportunidad También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos Pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado Así pues, los creyentes entremos en el descanso de acuerdo con lo dicho He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo Acerca del día séptimo se dijo Y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho En nuestro pasaje añade No entrarán en mi descanso Empeñémonos por tanto en entrar en aquel descanso Para que nadie caiga Imitando aquella desobediencia Palabra de Dios No olviden las acciones de Dios Lo que oímos y aprendimos Lo que nuestros padres nos contaron Lo contaremos a la futura generación Las alabanzas del Señor, su poder Que surjan y lo cuenten a sus hijos Para que pongan en Dios su confianza Y no olviden las acciones de Dios Sino que guarden sus mandamientos No olviden las acciones de Dios Para que no imiten a sus padres Generación rebelde y pertinaz Generación de corazón inconstante De espíritu infiel a Dios No olviden las acciones de Dios Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún Se supo que estaba en casa Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta Y les proponía la siguiente palabra Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro Y como no podían presentárselo por el gentío Levantaron la techumbre encima de donde él estaba Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico Viendo Jesús la fe que tenían Le dice al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Unos escribas que estaban allí sentados Pensaban para sus adentros ¿Por qué habla este así? Blasfema ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios Jesús se dio cuenta enseguida de lo que estaban pensando y les dijo ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico tus pecados te son perdonados O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados Dice al paralítico Te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo Nunca hemos visto una cosa igual Palabra del Señor Me gusta mucho como la liturgia de la palabra de este día Nos invita a recordar las acciones de Dios Ciertamente si nosotros hacemos un poco de memoria y miramos hacia atrás Hacia nuestra historia Podemos darnos cuenta como el Señor ha estado grande con nosotros siempre Incluso en aquellos momentos de mayor angustia o de mayor tribulación Siempre el Señor está grande con nosotros Y nosotros debemos hacer el ejercicio de reconocer con gratitud Aquellas grandes acciones que el Señor ha realizado en nuestra vida El Señor siempre está tratando de que nosotros, sus hijos, entremos en su descanso Así nos lo decía hoy la carta a los hebreos Pero, ¿qué significa entrar en el descanso de Dios? Yo creo que significa dos cosas La primera es que Dios, que toma siempre la iniciativa Nos regala a cada uno aquello que en realidad necesitamos Nos regala aquello que le da paz a nuestro corazón Pero principalmente nos regala su palabra y el perdón de nuestros pecados Para que nosotros podamos entrar a su descanso Dios realiza la primera acción Pero lo segundo que significa entrar en el descanso de Dios Es nuestra propia acción personal, es una acción humana Cuando el Señor nos llama a entrar a su descanso Primero nos regala su palabra Para que nosotros la alojemos en nuestro corazón Y teniendo dentro de nosotros su palabra Creamos en Él De hecho, el autor de la carta a los hebreos Advierte que muchos que han escuchado la palabra Han rechazado entrar en el descanso de Dios Es decir, no han querido creer en Él Y eso no es solamente cosa de ateos También a nosotros los que decimos que tenemos fe Nos puede suceder que rechacemos entrar en el descanso de Dios También a nosotros que reconocemos a Cristo como Dios Que nos sentimos miembro de la iglesia Nos puede ocurrir que despistadamente nos alejemos del amor de Dios Sin embargo, pues este camino de entrar en el descanso de Dios Es un camino que no realizamos solos Sabemos que contamos con el auxilio del que hace grandes cosas Del que nos regala siempre su amor, que es Dios Pero también contamos con la compañía de aquellos que van dando pasos a nuestro lado Fíjense qué tan bonita la historia que nos cuenta hoy el Evangelio Un hombre que por sí solo no podía acercarse a Jesús Y que sus amigos lo llevan y lo presentan delante de Él Pero también fíjense cómo hay otros que en ese mismo relato No se maravillan porque Cristo ha perdonado pecados O porque Cristo le ha pedido a un paralítico que camine Sino que negativamente se sorprenden Porque Cristo está restaurando la dignidad de los demás Porque Cristo le está devolviendo la paz y el descanso a un hombre enfermo Y además lo está invitando a caminar Este camino del entrar en el descanso de Dios Necesitamos hacerlo apoyándonos los unos a los otros Experimentando juntos el perdón que proviene del corazón amoroso de Dios También experimentando juntos que Dios elimina de nuestra vida Todo aquello que nos impide caminar Caminemos hacia el descanso de Cristo Caminemos hacia el encuentro de Él Que siempre trae para nosotros la salvación Amén 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 En tu cuerpo y sangre Señor, en nuestro manjar Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy Las espigas, los racimos que presentamos a Dios Este pan y vino Señor, se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Que es para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dígnate Señor, aceptar la ofrenda de tu pueblo Que ella nos santifique y nos alcanza lo que ahora imploramos de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro A quien hiciste fundamento de todo lo creado Y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos Siendo Él de condición divina Se despojó de su rango Y por su sangre derramada en la cruz Puso en paz todas las cosas Y así, constituido Señor del Universo Es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él Por eso, con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo A nuestro obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo Recibe nuestra acción De gracias Por la vida De Viviana María Lopera En su cumpleaños Y a nuestros Hermanos difuntos En especial A tus hijas Irma Inés Muñoz Y Fuentes Y María Irene Alzate Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Empieza Señor Empieza Empieza Señor Empieza Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos paz Señor Danos paz Danos paz Señor Danos paz Hermanos Este es Jesús Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor En ti Está la fuente Viva Y tu luz Nos hace ver La luz Jesús Aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande del amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí y hoy vengo lleno de alegría al recibirte en esta eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digno visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí oremos te suplicamos Dios todopoderoso que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poderte servir llevando una vida según tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre en la alegría del Señor pueden permanecer en paz que el Señor los acompañe y tengan un muy bonito día gracias Padre Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén Amén cuando la noche se acerca y desvanezca la fe Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén 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 Amén